Hola amigos de Sonotech, nos encontramos en el Chorrón de Miraflores, quien les habla Dani Puente. Una de las consultas que más nos solicitan es cómo sincronizar los equipos de Sennheiser. Desde la serie Evolution hasta la serie 9000, trabajan básicamente todos los sistemas de este tipo con un infrarrojo. Vamos entonces a ver cómo se realiza. Primero, buscamos una frecuencia libre. Voy a tratar de hacerlo de manera manual, solamente para poder hacer TUM. Es básicamente como trabajamos nosotros nuestra radio. Supongamos de que voy a trabajar, lo voy a bajar a 594 y esto lo voy a poner en cero. Entonces, he guardado, me encuentro en 594. No tengo absolutamente RF, ni tampoco una señal de F y básicamente estoy en un color rojo. Prendo mi micrófono, que obviamente se encuentra en otra frecuencia. Y todos los productos de Sennheiser de este tipo, como son el SKM100, el 300, el 500, el 2000, en este caso, el Digital 6000, el Digital 9000, tienen en la parte inferior una pequeña rendija donde se encuentra un sensor que tiene el infrarrojo. Al igual que la parte del receptor, tiene acá un sistema de infrarrojos. Aprieto sincronismo y trato de colocarlos alrededor de unos 10 centímetros. Entonces, ellos empiezan la comunicación y aparecerá un check. Con esto, quedan sincronizados y pueden empezar a transmitir sin ningún problema. Para todas las personas, básicamente esta es la manera de transmitir con Sennheiser. Muchas gracias. Disponible en Sonotec.